El comandante de bomberos en San José del Cabo, Fernando González, dio a conocer que los servicios durante las fiestas no han aumentado. Están, dijo, en el rango de otros días. Explicó que el día 15 fue la fecha donde más llamados registró la estación de bomberos para atender reportes de personas lesionadas por golpes, pero nada grave. Señaló también que para la recta final de estas fiestas desplazarán alrededor de 50 elementos de bomberos. No, yo diría que de acuerdo a la aglomeración de gente, los servicios han estado en el rango. Los servicios que nosotros hemos hecho, pues hemos atendido a algunas personas por aquí que se han lesionado, los atropellados el otro día y en la madrugada, pero te digo, estaba dentro del rango, o sea, no con esto queremos decir que había aumentado. Porque sí te digo, si te das cuenta, por ejemplo, ya que el de la inauguración que estuvo por aquí en Espinoza Paz, la gente era, demasiada gente y la carretera pues estaba llena de vehículos. Hasta en el, nunca en el carril de baja, ahí había carros estacionados. Este, tenemos, colocamos siempre tres unidades con una, una pipa, la pipa la ponemos acá, de acá abajo para, por la, a resguardo más que nada de la, de la ciudad. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova. En el gobierno del estado, trabajamos a diario para transformar la realidad y futuro de tu familia. Hoy, tenemos mayor infraestructura de salud, educativa, deportiva, turística, carreteras, pavimento en comunidades y colonias que no lo tenían. Contigo, transformamos Baja California Sur. Infórmate.